Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 25, versículo 27. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 25, versículo 25, versículo 25, versículo 25. No estaba tan bien allí mi corazón cuando el hombre volvió en su carro a recibirte. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, Jezi, la lepra de Namán se le pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Amén a la palabra del Señor. ¿De dónde venimos? Venimos de hablar del gran general Namán, el que fue valeroso en extremo y daba grandes victorias a Siria. Venimos de comparar y hacer lo que la Escritura hace, poner en metáfora y en tesitura homilética, de que la lepra es el tipo del pecado. Venimos de ver cómo Namán introdujo en su casa a una muchacha que llevó de una de sus victorias a Israel como botín y que esa muchacha representaba el espejo que Namán no quería tener en casa. Venimos de ver cómo aquella muchacha habló directamente a Namán que había una posibilidad de sanidad. De que si fuera al profeta y le rogase, que el profeta Eliseo podía sanar. Y de hecho aconteció así, y esto no lo dijimos la última vez, habría para otro mensaje más quizás. El general Namán acudió después de que los reyes de Siria y el rey de Israel se pusieran de acuerdo en cuanto al caso. Acordó el ir a donde estaba el profeta Eliseo y la Escritura nos dice claramente cómo Namán cogió sus carros, sus tesoros, su gente de a caballo y se fue a ver al profeta Eliseo. ¿Os imagináis un general como Namán debiera ser como hoy día un presidente de gobierno? Imaginaros a quién es el mayor presidente de gobierno de hoy día, quizás Donald Trump o Putin, las dos grandes potencias. Imaginaros cómo debiera ir desde la forma que iba con toda la corte delante de él a ver a un hombre que vivía en una tienda. Y la Escritura nos dice que Eliseo entendió que venía Namán y no salió de la tienda, sino que le dijo a su criado que le dijera. Esto me hace recapacitar a mí, este es el sermón que recibí en la Coruña, me hace recapacitar de cómo el Señor nos debe enseñar a tratar con la lepra. Debemos de ser capaces como iglesia de tratar con la lepra sin que la lepra entre en casa. Y este es el tema. Me encanta la reacción que tiene Eliseo que a pesar de que viene Donald Trump a verlo no lo deja entrar en casa. Es un profeta y el otro es el general, pero no le importa, es leproso. Me encanta como dile que vaya al Jordán y se sumerge siete veces. La ira de Namán se manifiesta diciendo, Habán y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que cualquier Jordán que haya en Israel, porque Damasco tenía unos ríos eminentes, pero no es a tu manera, hermano, hermano, amigo o amiga, no es a tu manera. Es a la manera de Dios, no es con tus métodos, es con el método divino. Y ante todo, el principio de este sermón, de este mensaje, muy sencillo, pero creo que profundo, de hecho, nunca lo hago, pero esta mañana lo he predicado en la iglesia de Novaris, en una iglesia que hay en Novaris, con Richard y Bolling, y a la mitad del mensaje, a la mitad de este mensaje de hoy, yo seguro que esto no acontecerá aquí, pero a la mitad del mensaje de hoy la gente me ha cortado el mensaje y ha empezado a venir al púlpito a llorar por ellos. Unas treinta personas han venido allí llorando, por favor, por favor, por favor, y no he podido seguir predicando, porque esencialmente bueno le sería al hombre, bueno le sería al hombre tener la misma sensibilidad al pecado que las enfermedades físicas. Vamos a repetir esto. Bueno le sería al hombre tener la misma sensibilidad al pecado que las enfermedades físicas. Por norma, cuando en una iglesia se escucha que hay un caso de cáncer, toda la iglesia se pone a orar. Pero cuando hay un caso de pecado nadie ora. Lo máximo que puede hacer el cáncer es destruir un cuerpo. Así es. Lo mínimo que puede hacer el pecado es llevar esa alma al infierno. Frase para anotar, ¿eh? Aníme. Voy a repetirlo. Lo máximo que puede hacer un cáncer es destruir un cuerpo. Así es. Lo mínimo, lo mínimo que puede hacer el pecado es llevar una alma al infierno. Bueno, el Señor dijo más, no tengáis temor a los que pueden destruir el cuerpo. Así es. La sensibilidad hacia el pecado debe estar, valga la redundancia sensible, en este último tiempo de la iglesia en la tierra. Elíseo sanó la lepra de Namán sin que la lepra entrase en casa. La lepra siria es importante entender de que en la historia que hemos leído a continuación era algo realmente contagioso. Cómo Elíseo trata esa lepra, esa enfermedad, no queriendo entrevistarse con Namán siquiera. Y la escritura nos dice que su criado, Chiesi, ha visto a Donald Trump y ha dicho, este señor mío es mongol. ¿Por qué? Porque le traen un puñado de oro, de plata, de perlas y no quiere nada. Espérate que yo voy detrás de él y verás. Se va detrás de Namán y le dice, ¿das alguno de tus presentes para mí, señor? Llévate lo que quieras. Y Chiesi se empieza a cargar los bolsillos de todos los presentes que llevaba Namán. Y la Biblia dice que entonces Elíseo entendió de que la lepra de Namán se le apegaría. Y empezamos el tema diciendo esto, qué pena que a un israelita se le apegue la lepra de Siria. Porque aunque seamos de Israel, se nos puede apegar. La lepra de Siria se apega al israelita cuando desea los presentes de Siria. Nadie quiere la lepra de Siria, pero sí quiere los regalos. Otra oportunidad. Nadie quiere la lepra de Siria. ¿Quién quiere el pecado de Siria? Los pecados escandalosos no los queremos, pero sí los regalos de donde provienen los pecados escandalosos. Hay gente que no quiere las grandes ofertas que tiene el diablo en sus pecados, pero sí que prueba y degusta en las cosas pequeñas que tiene el diablo. La lepra es altamente contagiosa. Recordamos casos de infección como hemos sugerido estos días atrás. Miriam, la hermana de Moisés y Aarón, fue infectada de lepra. Vino lepra a su vida por causa de un juicio de Dios. Giezi, el criado de Eliseo, se infecta con la lepra. Y repito, nadie, quien de nosotros se pondría los vestidos de Namán. Giezi no se los pondría, hermanos. No se pondría las vestiduras de Namán porque la lepra supura y estaría asquerosa esa vestidura. Pero aunque no se puso los vestidos de Namán, sí quiso los regalos. Nadie quiere lo escandaloso, pero las zorras pequeñas hacen perder las vidas. Una trampa en la luz. No sé por qué digo esto. Poner en el coche el distintivo de ser inválido cuando no lo es. Una mentirijilla para cobrar una paga. Etcétera, etcétera. Grandes pecados de todos nosotros estamos salvos de ellos. Pero las cosas pequeñas, los regalos de Siria, provocan que la lepra se te apegue. Miriam, Giezi, recuerdo un rey llamado Hucías que le vino lepra. ¿Os acordáis por qué? Porque el rey quiso ofrecer incienso cuando no debía. Ese cargo era para los sacerdotes. Hay gente en las iglesias que pretenden ministrar cosas que no le tocan. Tomar sitios que no le tocan. La lepra sale a esa gente también. Colocarse en una posición que no ha sido concedida, ofrecer en un desorden, incluso ofrecer a Dios en un desorden, puede ser motivo de una grave enfermedad. Hucías la lepra le salió en la frente porque donde tenía el problema, Hucías era aquí. Dios, Dios de Israel, determinó enseñar al pueblo de Israel lo cuidadosamente diligente que tenía que ser ante una infección de lepra. Voy a leer algunos textos. Deuteronomio 24, 8, 9. No hace falta que vayáis, ya voy yo. Dice Dios, cuídate de una infección de lepra, Israel, para que observes diligentemente y hagas conforme a todo lo que los sacerdotes levitas os enseñan. Como les he ordenado, así cuidaréis de hacer. Recuerda lo que el Señor tu Dios hizo a Miriam en el camino, cuando salgáis de Egipto, tremendo. En la instrucción de la lepra hay una prevención brutal. La cual es recordar lo que Dios hizo con Miriam. Es muy alto, muy elevado. Porque las secuelas de la lepra en la iglesia deben ser recordar lo que Dios hizo con Miriam en el camino. Me encanta porque dice, lo que Dios hizo no fue una casualidad. Lo que Dios hizo, no determina la palabra. Lo que Dios hizo, Dios que hizo, envió lepra. El Dios de la Biblia lo hace. El Dios de Santa Claus no. El Dios de la Biblia sí. El Dios del mundo evangélico no. El Dios de la Biblia sí. El Dios de las denominaciones no. El Dios de la Biblia envía lepra. Y me encanta porque una de las razones que pone el Señor para prevenir la lepra es recordar diligentemente el juicio. Importante, hermanos. El recuerdo de un juicio puede salvar vidas. Amén. Los levitas, como dice la Escritura, Los sacerdotes se dedicaban a la enseñanza del cuidado de la infección. De alguna manera Dios había instruido y ordenado al sacerdocio de Israel que se cuidara de mantener a Israel sin lepra. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí, hermanos? El mantener este lugar sin lepra es obligación y mandamiento de cada uno de los sacerdotes que hay aquí. El mantener a vuestras casas sin lepra es obligación de cada uno de nosotros de hacerlo. Y el mandamiento a los demás es oídlos. Oíd al sacerdote. No es una sugerencia. Es un mandamiento. El mandamiento para ellos es estar alerta de la infección. Es una obligación. Me encanta cuando yo estaba recibiendo esto en la Coruña estos días y leía la Escritura. Voy a leer algunos textos, pero no os canséis porque es muy importante. Dice el Levítico la ley de la purificación en el capítulo 14. Dice el Señor habló a Moisés. Escuchad. Esta será la ley del leproso en los días de su purificación. Me encanta predicar así. Será llevado al sacerdote y el sacerdote saldrá fuera del campamento. A la boya, a la boya, a la boya. El sacerdote lo examinará. Y si la infección ha sido sanada en el leproso, el sacerdote mandará tomar dos abecillas vivas un ritual y limpias, madera de cedro, un cordón escarlata y soco para el que ha de ser purificado. Después el sacerdote mandará degollar a una de las abecillas en una vasija de barro sobre agua corriente. En cuanto a la abecilla viva, la tomará junto con la madera de cedro, el cordón escarlata y el soco y los mojará junto con la abecilla viva en la sangre del ave muerta sobre el agua corriente. Olvidad un poco esto. Después rociará siete veces al que ha de ser purificado. Siete veces. Namán, siete. A estos siete también. Lo declarará limpio. Esto habla de la perfección en el lavado de Dios. Lo declarará limpio y soltará el ave viva en el campo abierto. Luego, el que ha de ser purificado, fijaros, lavará su ropa, se rasurará todo el cabello, se bañará en agua y quedará limpio. Después podrá entrar al campamento. Pero por siete días permanecerá fuera de su tienda. Y sucederá que en ese último día se rasurará todo el cabello, se rasurará la cabeza, la barba y las cejas, todo su cabello. Entonces lavará su ropa y se lavará el cuerpo en agua y quedará limpio. Lo que primero me llama la atención de la manera en que Dios ministra, atención ahora, la manera en que Dios ministra la sanidad de la lepra, el estar limpio por lepra, o el dictaminar una lepra, es especial. Dios dice siempre al sacerdote, lo harás fuera del campamento. Stop. Siempre lo harás fuera del campamento. ¿Por qué, señor? Me preguntaba. ¿Por qué fuera del campamento? El sacerdote para dictaminar la lepra o para purificar al leproso lo hacía fuera del campamento. ¿Saben por qué? Bueno, vamos a interpretar un poco esto. ¿Recordáis lo que es lepra? ¿Recordáis lo que sucede cuando alguien se dictamina lepra? ¿Recordáis que es separado de su familia, como dijimos? ¿Recordáis que podía ser un niño joven, pero tenía que ser obligatoriamente separado de casa? ¿Recordáis el trauma que significa para una familia ser separado de un hijo, de un padre, de una madre, de un hermano? Dios le dice al sacerdote, hazlo fuera. ¿Por qué? Porque para dictaminar tal cosa y purificar al leproso, Dios quiere un diagnóstico sin presiones familiares. Alucinante. Otra oportunidad. Dios quiere un diagnóstico sin que nadie le presione. Que nadie presione al sacerdote para dictaminar la lepra. Y lo aplico hoy día. Hay que sacar a los leprosos fuera para dictaminar la lepra, porque la presión de la iglesia hace que muchas veces declaremos limpio a quien no está. Muy bien. Es que si le digo esto, es que los separaremos. Es que, cuidado, es que aquí, vete fuera del campamento. Porque tienes tanta presión aquí dentro, que no serás justo en tu veredicto. No tengas presiones emocionales al dictaminar cuando alguien tiene lepra. Y sigo recordando que la lepra es tipo del pecado. Cuando un pastor tiene que ministrar a un alma, que lo haga fuera del campamento. Porque las presiones juegan malas pasadas. Porque la familiaridad hace que cuando veamos lepra, digamos, bueno, no será para tanto. Pero tiene que ser fuera del campamento. Si os fijáis en lo que hemos leído, toda esta ley de purificación era para el sacerdote. Si os fijáis, el leproso no tiene ordenanzas. Muy bien. Porque el leproso no tiene opinión, ni dictamen sobre su situación. Aleluya. Otra oportunidad. Me hace rabia cuando vas a exhortar a un alma y opina de lo que le está pasando. Usted, si tiene lepra, no tiene opinión. Muy bien. Deje al sacerdote que dictamine. Porque al fin y al cabo, lo que desea es su purificación. Bien. El leproso no se oye. No le da Dios opinión sobre el tema. Y para la reincorporación del infectado antiguo, se requiere que entre al campamento, pero fuera de la tierra. Porque no podemos aceptar de nuevo a un alma que ha pecado escandalosamente, a menos de que el arrepentimiento sea genuino. Y esto se debe, hermanos míos, ministrar dentro del campamento, pero fuera de la tienda. Muy bien. Dice Levítico 13, 45. Y el leproso, en quien hubiere llaga, sus vestidos serán desechos, y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo, inmundo. Es decir, el único mandamiento que hay para el leproso es que él, después de que el sacerdote le haya dictaminado lo que es, él grite delante de todos que tiene lepra. Muy bien. Muy bien. Porque en la confesión, habrá restauración. Hoy es al revés, cuando un pastor llama la atención a alguien, se escuda con la lepra jena. Muy bien. Pero el leproso tiene que decir, soy yo, soy leproso, inmundo, inmundo, inmundo. En hebreo también. La obligación de parte de Dios en forma de mandamiento para el leproso es gritar su lepra. Gritar su lepra. Oh, Señor. Gritar su lepra. Tenía una manera que tenía Israel de manifestar un leproso desde lejos, su lepra. Llevaban un palo y en el extremo del palo cascabeles para que cuando andaran, tocaran con el palo y los cascabeles sonaran y la gente de lejos no se acercaran. Eso era una manera de gritar, soy leproso, soy inmundo. Era un sonido agradable, pero anunciaba algo terrible. ¿Saben que también había un sonido semejante al de ese leproso que se escuchaba dentro del templo? Impresionante, hermanos. El leproso tenía el sonido de los cascabeles para gritar inmundo, pero el sacerdote, el sumo sacerdote, llevaba cascabeles en las vestiduras para que cuando se moviera dentro del lugar santísimo ofrecer el más alto, hermanos míos, el más alto sacrificio, el pueblo pudiera escuchar que los cascabeles traían esperanza. Unos gritaban, pecado, el sacerdote gritaba, hay esperanza. Estos dos sonidos deben sonar en la iglesia del camino. Está el Señor aquí. Otra oportunidad. Estos dos sonidos deben sonar en su casa. El sonido de los cascabeles gritando, soy leproso. Pero el sonido del sacerdote gritando, hay esperanza. Aleluya. Ambas cosas. Pongámosle sonido a la lepra. Pongámosle ruido al pecado. Que no entre en la iglesia sin que lo distingamos. Cascabeles, cascabeles, pecado, lepra. Voy a... A donde quiero llegar. La sanidad en un leproso lo limpiaba de señales, pero el pueblo tenía que recordar el efecto. La palabra contagio significa transmisión de una enfermedad por contacto con el agente patógeno que la causa. Pero contagio también es transmitir una idea, un sentimiento o una actitud por influencia a una persona. El liceo fue sabio en tratar la lepra sin que la lepra entrase en su casa. Uno de los primeros síntomas, de los primeros privilegios que se le quita un leproso, ¿saben cuál es? Un leproso no puede ofrendar. Un leproso ya no puede llevar sacrificio en el Señor. Un leproso no podía ni traer flor de harina, ni traer una vecina, ni traer un cordero delante de Dios. Es por eso que uno de los privilegios que se le otorga a alguien que ha sido sanado es restaurar la ofrenda. Cuando el Señor sana a aquel leproso, le dice, mira, no se lo digas a nadie, sino muéstrate al sacerdote. Y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio a ellos. No ofrezca con lepra, por favor. No sé por qué digo esto, hay iglesias en las cuales todo cabe en la bolsa de las ofrendas. Si usted no se gana la vida legítimamente, no ofrece. Amén. Otro caso de lepra, cuando el Señor estaba en la tierra, es que aquellos leprosos, y ahora esto para mí me emociona, y aquí es cuando la gente ya no podía más y venía al altar del Señor. Es que cuando la Biblia dice que al entrar en cierta aldea, les salieron al encuentro diez hombres leprosos. Y aquí ya se rompe el mensaje. ¿Cómo, cómo? Espérate. Recapitulemos. Clim, 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 se oye el mundo. La gente se va. El leproso tenía la obligación de huir de los sanos. Pero Jesús pisa una aldea y los leprosos se le aceran a todos. ¿Qué le han visto? Este no es igual. Este no es como Anás, que solo dictamina. Este no es como Caifás, que sabe cuando hay lepra. No es como los demás levitas. A este nos podemos acercar, porque no hay quien le contamine. Y al entrar en cierta aldea, se acercaron a él los leprosos. Es normal. ¿Os imagináis los discípulos? Lo dejaron solo. Y Jesús se acerca a ellos. Jesús se les acerca. Y el mensaje es tan profundo y tan sencillo como este. ¿Os acordáis de la niña cuando el espejo es hermanos? Es el espejo en mayúsculas. El gran espejo. ¿Y cuán difícil es que un espejo atrae a un leproso? Un leproso huye de un espejo, pero ¿qué pasaba con él? Que aunque reflejaba lo que tenían, iban detrás de él. Y me acuerdo que, como dijimos, Naamán no rompió el espejo. ¿Saben lo que hizo delante de Eliseo? ¿Me dejas que me lleve un poco de piedra? Porque quien no rompa el espejo, se lleva a la tierra. Ah, es que ya no me da igual. Quien no rompa este espejo, se lleva a la tierra. Y lo que me llama la atención es cómo estos leprosos salían al encuentro de Jesús. Cuando la Biblia me dice, en Romanos 3.11, que nadie busca a Dios. Bueno. Me tiemblo las piernas. Nadie busca a Dios. Alba, nadie busca a Dios. Ni siquiera usted ahora me busca. ¿Han visto usted alguna vez un asesino buscar a un policía? ¿Han visto usted alguna vez un ladrón buscar a un juez? Pues de la misma manera que no han visto eso. No pueden ver nunca a un pecador buscando a Dios. De broso soy inmundo. ¿Pero qué ocurre? Que le salen al encuentro. Hermanos, cuando yo estaba en la coluña en esas noches, sin dormir, lo entendí. Hay una fuerza, hermanos, que tiene el sol. ¿Saben? No lo sabía, pero los planetas que giran alrededor de él, tienen tendencia al alejamiento del sol. Los planetas no quieren estar al lado del sol. Nadie busca a Dios. Porque el sol es la luz y los planetas no tienen en sí mismo luz propia. La tendencia planetaria, Mercurio, Venus, la Tierra, Júpiter, Saturno, Urano, Plutón, Neptuno, es alejarse del sol. Pero hay una fuerza que tiene el sol, se llama fuerza central y conservativa. Que esa fuerza provoca que el sol, desde su epicentro, atraiga a los planetas a sí mismo. Cristo en esa aldea es lo que ocurrió. Nunca, nunca los temblosos fueron. El sol no solo hace fuerza un día, sino trabaja conservativamente, constantemente, para que los planetas no se alejen. ¿Saben que un milímetro, hermanos, un milímetro más lejos del sol, la Tierra dejaría de existir? Un milímetro, usted, más lejos de Dios, dejaría de existir. Pero Dios tiene la fuerza conservativa. Jesús tiene esa fuerza que hace que usted, siendo leproso, sea atraído por el espejo. Bien. Gloria a Dios. Y no se entiende. Los leprosos se acercan. ¿Qué hago? Los leprosos se acercan. Usted no busca a Dios. Es Dios que le atrae. ¿Cuántos vinieron aquí hoy porque quizás les trajo una amiga? Usted no vino porque les trajo una amiga. Dios atrae a nosotros. Vinieron aquí porque forman parte de una iglesia. Hermano, usted no viene aquí porque forme parte de una iglesia. Usted viene aquí porque Dios atrae a los suyos. Con una fuerza central y conservativa. Dios no atrae a la religión. Muy bien. Dios no atrae a una iglesia. Dios atrae hacia él mismo. Bien. Un milímetro de energía. Moriríamos. Y es lo que ocurre, ¿verdad? Pasamos unos días mal, pero ocurre algo que nos vuelve a poner de rodillas. Y pasamos otros días peor, pero ocurre algo y volvemos a leer. Y no sabemos cómo, pero a veces decimos, bueno, hoy he estado haciendo esto, hoy he estado haciendo aquello. Pero nos volvemos a plantar delante de su presencia. Cuando usted debe saber que usted no busca a Dios. Es él. El espejo nos atrae a él mismo. Porque la única solución para un leproso es Jesús. Ven, 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 ven. Y vino un leproso rogándole, y aquí es cuando han detenido el mensaje. Y vino a él un leproso rogándole y arrodillándose él, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. ¡Sí! Escuchen. Y cuando él se lo mira con compasión, dice, extendiendo Jesús la mano, me encanta. Extendiendo Jesús la mano. No dijo, pero Señor, si has sanado con la voz a aquella niña sirofenicia. Otra oportunidad, ¿no lo habéis pillado? Has sanado con la voz a aquella niña sirofenicia. Dijiste la palabra y fue sanada. Puedes con tu voz resucitar a un muerto, pero el leproso no necesita voz sola. El leproso necesitó, y dijo, ¿cuánto hacía que no le tocaban las manos? Jesús extendiendo su mano y tocándole, dijo, quiero ser limpio. ¿Hay alguien aquí que haya venido esta tarde preguntándose qué quieres? Tengo una respuesta, él quiere que seas limpio. ¡Amén! ¡Quiero ser limpio! ¡Amén! ¡Quiero ser limpio! ¡Amén! Tengo respuesta para usted. Él quiere que usted sea limpio. En una ocasión vinieron diez leprosos, y él les dijo, ¡id y mostraos a los sacerdotes! Y sucedió que mientras iban quedaron limpios. Impresionante. Mientras iban, se limpiaban. Ante el mandamiento, no se dará cuenta usted, porque cuando recibe usted el mandamiento de Dios, cuando lo pone en práctica se limpia. ¡Amén! Y alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Se volvió uno de diez. Y este es el porcentaje, hermanos míos, del agradecimiento a Dios. Un diez por ciento. ¿Cuántos somos aquí más de cien hoy? Solo un diez por ciento agradecerán. La sanidad de la lepra es históricamente poco agradecida. La limpieza siempre es poco agradecida. Es preferible que me sales de un cáncer antes que me limpies. Prefiero que me llenes la nevera antes que me limpies. Prefiero que me des un buen piso antes que me limpies. Solo uno de diez vuelve agradecido a él por haber sido límpido. ¿Saben por qué la sanidad de la lepra es poco agradecida albergue esta bomba? Porque ser sano de lepra significa volver a sufrir. La lepra tiene una propiedad como enfermedad. Ahuyenta el dolor. Cuando uno es leproso no siente daño. Se le puede caer una mano al suelo y no se ha dado cuenta. El volver a estar sano significa volver a sufrir. ¿Quién quiere ser agradecido en esto? ¿Quién quiere ser limpio para volver a sufrir? ¿Quién irá a agradecerle? ¡Gracias! ¡Porque vuelvo a sufrir! ¡Amén! Volver a sufrir no se agradece. Es por eso que muchas iglesias y muchos predicadores piden el efecto de la lepra a la iglesia. Deje de sufrir. Y predica la lepra. Si viene a Cristo, deje de sufrir. Es al revés. Si vienes a Cristo, te sana la lepra y vuelves a sufrir. ¡Amén! 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 Pero a este que se le acercan los leprosos, nadie le contagia. ¡Gloria te digas! ¡Gloria te digas! ¡Gloria te digas! Es un hombre que nadie le contagia. ¿Cuántas tentaciones tuvo? Dice, fue tentado en todo, pero en ninguna suponía. Nadie le contagió. ¡Gloria! Él fue capaz de cargar el pecado, ser hecho pecado, sin que el pecado le contagie. ¡Gloria! No sé cómo lo hizo, pero lo hizo, hermanos. ¡Gloria! La samaritana, hablando con él a 10 horas, no lo hizo samaritano. Y es que tampoco lo haremos gitano. ¡Gloria! Ni brasileño, ¿eh? Nadie le contagia. ¡Gloria! Los reformatos lo quieren hacer griego, los católicos lo quieren hacer romano, pero a él nadie le contagia. ¡Gloria! 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 En contacto con contacto, mano a mano, pecho a pecho, cara a cara, y él no me purifica tu hisopo ni lo hace contigo, ni contigo, ni contigo. Él viene a nuestras clases y se pone a nuestras cabras, nos limpia de nuestro pecado. ¿Os imagináis que voy a terminar? ¿Os imagináis hermanos míos una ciudad sin babenderos ni basureros? ¿Os imagináis el caos que habría? Nosotros no damos importancia a eso, pero cada noche salen cientos y quizás miles de hombres y mujeres que están limpiando la ciudad para que usted esté tranquilo y lejos de plagas y enfermedades. Nadie se acerca a la basura, es un trabajo indigno, nadie quiere ese trabajo y solo lo hacen por un buen sueño. Pero mi señor se acerca a mi casa, llena de basura, y en la limpia cantidad, nadie se acerca a un basural excepto él. Él viene aquí cada tarde. ¿Os pensáis que esto es digno? Aquí no hay nadie que sea digno todos y cada uno. ¡Sí! 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 El día siguiente vendrá y nos limpiará y lo hace gratis. Él ha sido el basural de la humanidad. Fue hecho pecado, toda la basura, la llevó detrás de ella. Y no usó ángeles pudiendo hacerlo. Ves y limpia el camino, ves y limpia gracia, ves y limpia yo que sé donde sea, ves y limpia pero él no usó ángeles hermanos sino que él mismo limpia y quizás los ángeles viendo lo que hace esta función no te ensucies Señor, no lo hagas no lo hagas pero él él limpia, él es el rey que coge la escoba y limpia y quizás los querubines le adviertan, volverán a hacerlo mañana estarán sucios lo hemos visto pero él limpia pero después una vez echa la sucia faena de que cuando usted viene aquí sale limpio y se vuelve a ensuciar afuera y sabe Dios que mañana volverá a venir sucio pero le vuelve a limpiar oh tu gracia Señor es incomprensible porque nos bendices hoy aunque pecaremos mañana los ángeles arcángeles que eludines y serafines al ver esta actitud de parte de Dios del rey que coge la escoba es santo 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 la tierra está llena de tu gloria no hay otro como tú que nadie rompa este espejo aunque nos declaren legrosos me ofendía tanto y termino ofendía tanto 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 que le golpearon y quisieron quebrar el espejo porque el quebrar el espejo provoca que el mensaje del espejo no salga igual ¿verdad? distorsionado le golpearon sin número de golpes le escupieron le escarpecieron le arrancaban la barra ¿se habrá roto el espejo? ¿se habrá roto el espejo? al tercer día la demostración de que el espejo no se ha roto es que Jesús les dice a ellas decirle a Pedro que sigo siendo el espejo pero que este espejo además de mostrándole el pecado que ha hecho decirle que le perdono al que voy a limpiar su dedo ¡Amen! nadie rompe este espejo sigue anunciando lebra pero sigue limpia vamos a ver buenas noches nada no 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 no